El tributo in memoriam que realiza la Fundación Sede Social desde 2009 es un acto simbólico en contra de la violencia contra las mujeres. Cada año son asesinadas mujeres en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico y en el Caribe. Este año 2012 la cifra de estas mujeres ha aumentado, por eso simbólicamente queremos hacer un homenaje sentido en esta conmemoración que es dolorosa para nosotras las mujeres. El día de la no violencia contra la mujer se conmemora para sensibilizar a las personas para que no sigamos maltratando ni asesinando a todas las mujeres de Barranquilla, de todo el país, porque debemos de sentir que cada mujer es quien le da la vida a todos los seres humanos y debemos de respetar la vida de las mujeres. Este 2012 tenemos preparado tributo in memoriam en la plazoleta de la Biblioteca Departamental acompañando a la Gobernación del Atlántico y tributo in memoriam también lo realizaremos en la Fundación Sede Social, en la terraza de la Fundación, en la carrera 60 con la 66, el día lunes 26 en la tarde, donde nos estarán acompañando muchas artistas lideradas por Amada Luz Espinosa en un performance.